Uy, estoy ahí de verdad, aún con la conterera acá en la calle. Pero bueno, ahí está, mirá, la secreta operación de Camila Recabarren. En estos momentos está en pabrillón. Se está sometiendo, yo no entiendo por qué, se está estupenda, a una lipoaspiración. Estamos con todos los detalles de la secreta operación de Camila Recabarren. Aquí en ese cupo y la presentamos, ¿eh? ¡Ese cupo! Siendo alguna, los rollitos son un verdadero dolor de cabeza para todas nosotras. Y en especial esos que ni siquiera el ejercicio puede hacer desaparecer. Es por eso que muchas guías van derechito al cerujano para hacerse un par de retoques y quedar con una figura perfecta. Este es el caso de Camila Recabarren, ex-michile, que decidió viajar a Santiago y pasar derechito por pabellón para realizarse nada más y nada menos que una lipoescultura. Como dijo mi mamá, me voy a hacer una lipoescultura. Es que no cachaba que era lipoescultura. Eso quiere decir que me van a sacar de ciertas partes y me van a poner en otras. O sea, puede ser. No, no sé, no lo diría, no lo contaría. ¿Dónde me voy a poner eso? No, pero me voy a hacer unos retoques que siento que me hacen falta y se me dio la oportunidad de operarme y la acepté al tiro porque después del embarazo, no sé, quedan los rollitos y quiero estar súper bien porque se me viene la obra. Estoy desfilando, estoy con hartas pegas, así que quiero ser la más linda y la más curvilínea del 2014. Una intervención que la tiene bastante ansiosa, en especial por los resultados. Y es que la modelo que bordea el metro ochenta quiere quedar como una figura envidiable y completamente curvilínea. He tenido otra operación en mi vida, bueno, la cesárea, los implantes y ahora esta. Y sí, las noches no puedo dormir, pero creo que me van a dar como una pastilla para que me calme un poquito y duerma bien esta noche. A mí me van a dar los resultados, te imaginas, quedo con, no sé, un tajo, una cicatriz. Nada, que no es una operación muy invasiva, son con la cánula solamente y no son tajos ni nada. Y me arreglaría de todo un poquito, quiero quedar bonita y sentirme cómoda y me lo estoy exigiendo por mi pega. Mi pega igual me lo exige tener un cuerpo si al final es mi elemento de trabajo. Aunque la misma Camila asegura que modelar su figura a base del bisturí fue una decisión que no solo la tiene entusiasmada, sino que también a su actual pareja. Hablamos del empresario en Minas, Alexis de Oroquesi. Él me apoya, en realidad, apoya todas mis locuras y no es que me lo haya pedido, no me dijo, ahí está ahí gordita, no, para nada. ¿Pero te ha dicho, por ejemplo, cuidado con las operaciones, tienes recién 23 años, muchas operaciones tan joven, de pronto igual no está bien quizás? Sí, pues me dijo, es que él en realidad está contento por la operación, porque yo le dije que iba a quedar más curvilínea, entonces imagínate, está muerto la risa. ¿Aunque será necesario intervenir el cuerpo cuando solo se quiere sacar una mínima cantidad de grasa ubicada en un sector específico del cuerpo? ¿O bien la cirugía es la búsqueda de la belleza a corto plazo? Camila Recavarren, después de su embarazo, quedó con algunas obesidades localizadas o lipodistrofia, principalmente en su cintura y en la región abdominal. Ella está muy bien, lo que vamos a hacer con esta cirugía es mejorarla más aún. Pero ante nuestras dudas acompañamos a Camila Recavarren hasta la mismísima consulta del especialista, quien nos mostró aquello que la modelo se realizará y la zona se intervenir. Presten mucha atención. La zona que encuentra Camila es la zona que también encuentro yo, porque esto, digamos, depende del paciente y depende del médico que la va a tratar. O sea, Camila en esta zona ha acumulado una pequeña cantidad de tejido de pozo. Esta pequeña cantidad de tejido de pozo, cuando le cae sobre los pantalones, le produce este pequeño rollito. En la parte anterior del abdomen también le produce este pequeño rollito. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a sacar el tejido de pozo de la zona de la región umbilical de la parabdomenal, vamos a hacer un poquito más de cintura y vamos a sacar el tejido de pozo que ella tiene aquí y que se le cae sobre los pantalones acá. Esto es lo que vamos a sacar. ¿Qué es lo que pretendemos lograr con ella? Dejáme así. No estamos persiguiendo números, no estamos persiguiendo centímetros, estamos persiguiendo mejorar su cirueta. Y bueno, luego de esperar un par de minutos, y mientras la ex-Michile recibía las últimas indicaciones por parte del cirujano, aprovechamos para preguntarle a las Tevitas sobre ¿Será necesario que Camila pase por el pabellón para eliminar esos molestos rollitos? ¿O bien el ejercicio y una dieta balanceada son perfectas para tener un físico espectacular? ¿Qué parece que Camila Recavarren quiere volver a la tele y ahora va a entrar al pabellón para hacerse esos retoques? Dice que se va a sacar un poquito de rollito, la guatita. No, pero según yo, Camila Recavarren está estupenda, de hecho participó en la leche y la carne de los sornos, nada que ver, puede ser o no. Y no sé si lo habrá ganado, pero yo vi un desfile y se veía preciosa, aquella alta, morenaza, tiene buena pinta, es como imponente. Entonces eso, por ejemplo, debería sacarle partido y meterse al gimnasio. El cuerpo de Camila, por lo general, los postpartos, por ejemplo, o los postembarazos, sí pueden ser llevados y ejercitados en un gimnasio, pero con todas las de la ley, no es necesario, a mi gusto, meterse a un querófono. Yo creo que acá de mantenerse natural para dar el ejemplo, creo que no existe. Si ella se siente cómoda o incómoda, ella verá cómo soluciona su problema. Hay varias fórmulas, desde el gimnasio, desde cerrar la boca o desde aprender a alimentarse bien, pero si recurren claramente a la cirugía, que soy yo para criticarlo, y si ellas están contentas, felices y se sienten que el resultado ha sido bueno, bueno, felicitarla. Soy pro a la vida sana, entonces, primero, yo aconsejaría siempre acudir primero al gimnasio, y luego al doctor, al cirujano que te puede hacer un arregling. Ahora claro, pero si se puede complementar, mejor, si operen cena, no hay problema. Una vez interiorizada completamente de los pasos a seguir, la ex de Tatón aprovechó las cámaras para mandar un singular mensaje. Camila, ya hablaste con el doctor, cuéntame un poquito qué fue lo que te dijo, cuáles fueron las indicaciones antes de la operación. La peor es que tengo que estar en ayunas, no, hasta mañana, y que es típico de todas las operaciones, desde ahora a las 9 de la noche no puedo comer nada, ni tomar líquidos. Mañana a las 7 y media en mi ingreso, súper temprano, así que voy a ir a descansar, tengo que dormir relajada, no comer cosas muy pesadas ahora, último. Y nada, me dice que esté tranquila, no va a la operación de mañana y que todo va a salir bien. ¿Qué tienes pensado, cuál va a ser la última comida antes de la operación? Pregunté si podía hacer un churrasco, pero no sé si se pueda, ojalá. No, así no hay problema, nada que sea tan pesado. Un churrasco no es nada. Que me saquen nomás todo lo que me tengan que sacar. No, así estoy ansiosa que pase luego y va a quedar regia estupenda. Para mi pololo, ah, si repaba, para ti, baby. No, es para mí. Como ven, una tiquilla que aprovecha haciendo alguna su visita por Santiago para pasar derechito por pabellones, Camila Recabarren, modelo que se realizará una lipo escultura para eliminar esos molestos rollitos y quedar con una figura completamente envidiable. Camila Recabarren, según tengo entendido, Juan Pablo, que le alertó, esta operación se está realizando en este momento. Estamos así. Exactamente, 9 a.m. 9 a.m. Estaba presupuestado que ella entrara al quirófano a las 7 de la mañana. Llega hasta la clínica del doctor Terré. Esto de ella, lo que me acuerdo con ella, me dice que le abarca gran parte del cuerpo. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Este rollito al lado, el rollito de adelante. Pero es tan poquito. Sí, es muy poquito. Según ella me dice que después del embarazo quedó con este rollito y por eso ella quería sacárselo. Yo le digo, pero ¿por qué no fuiste al gimnasio mejor? Y así se solucionaba el problema. Ella me dice, bueno, claramente yo voy al gimnasio, no voy siempre, pero así imposible lograr sacar este rollito. ¿Y qué te dijo tu mamá? ¿Qué te dijo la familia? ¿Mi mamá? No, 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 la mamá de ella. Ah, la mamá de ella, perfecto. Me dijo, ¿sabéis qué? ¿Sabéis lo que me dijo? Mi mamá dijo, pero ¿para qué hija se va a hacer eso? No es necesario, pero ella igual quería. Así que finalmente ella quiere ser una mujer curvilínea para así llegar al tema de su show, que está preparando un café con sed, que ya les voy a contarles una revista. Por favor, miremos la cara de Oscar Mancilla. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Todos la conocen muy bien a Camila. Sí, la verdad que... ¿Con quién se supone esta cara de, no sé, asidido, desagrado? A ver, aquí es cuando nos hacemos la pregunta de cuál es el precio que quieres pagar para estar donde quieres estar. Ah. Y esto es una pena. Mira, cuando llegas a esa obsesión, ya del pequeño rollito, de esta estupidez, que realmente yo la encuentro muy, muy, demasiado llamar la atención. ¿Es excesivo, crees tú, Oscar? O sea, ¿te queda alguna duda? No, mira, yo creo que el doctor está haciendo su negocio y se está marqueteando. Porque, de verdad, cualquier médico, doctor, te dice que lo primero que hacerse la lipo en la guata queda pésimo, porque nunca más le va a quedar igual. De partida, ella, ¿cuántos años tiene? Veintitanto, o sea, yo que tengo cuarenta, bajé toda la grasa, como ella, no va a poder... A punta de dieta y ejercicio, claro. O sea, hacerlo, o sea, ese doctor, perdóname, si le quiere hacer una lipo en la guata y atrás, está haciendo, solamente marqueteándose, porque la verdad, cualquier doctor de calidad y con ética te dice que la lipo no en todas las zonas del cuerpo queda bien. Pero esta es una desentella, la pancha. No queda, son las piernas. Eso es de ella, ella es grande. No queda, porque en los brazos y para arriba tenemos una célula de liposa que se despega la piel y nunca más queda igual. Por si acaso no es canje, yo le pregunto, también hablé con la Camila, igual... ¡Peor todavía! No es canje, ella lo está pagando y la grasa de la liposcultura es que te sacan, como decía Juan Pablo, grasas de distintas partes y de repente te la reubican. ¿Y si no grasa, te digo que va a dar ahora? Es raro. Muy bien, esta mañana después, me imagino, después del churrasco de la noche, encontramos a Camila Recabarran justo antes de entrar a la operación. A ver, ¿la tenemos? ¡Adelante! ¿Cómo estás? Bien, gracias. Minutos, horas antes ya. Oye, espérate que de verdad tengo que dar fotos porque no puedo llegar que en maquillaje, ni joyas, ni nada. No, oye, miren, miren muchachos, podemos dar la última multita antes de entrar a la, ya, a lo que es, pero sácate el bolso si te queremos ver. Es que máxima tenía que venir cómoda y vine así nomás con lo que encontré. ¿Qué te voy a hacer? Si estáis regia estupenda, yo todavía no entiendo. No, si me tengo que sacar estos rollitos. ¿Esto? Eso, sí. Pero si no es nada. A ver, de nuevo, de nuevo. Cuéntame el tiempo. Esto que se hace aquí atrás. Oiga, estas ganas de portero. A ver, a ver, a ver. No, no, está bien. Tranquila, mujer. Imagínense, muchachos, después de un embarazo, miren cómo quedó. No, mira, el doctor lo que hace, que yo estoy así, pero voy a quedar así. ¿Cacháis la diferencia? Así estoy y voy a quedar así. Va cintura, menos pierna, menos guata. No me baja el peso, sino que las líneas, las curvilíneas voy a quedar así. ¿Vas a quedar más? Sí, vos. Estos son los minutos previos, muchachos, antes de que te operes. Nerviosa, ansiosa, con ganas ya de estar reje, estupenda, rica, guayuna. Con hambre, porque todavía estaré en ayunas. Después te lo voy a comer todo el corazón. De verdad que anoche comí un churrasco, te lo juro. Muchachos, ustedes están viendo a Camila minutos antes ya de lo que va a ser la operación. Un pequeño desfile para poder recordar a la Camila de antes. Para poder recapitular y con eso terminamos, te vas a hacer una liposucción, liposculptura. Te vas a sacar estos rollitos que están aquí. Y esto, esto. Eso. Este que cuando uno se sienta queda. Ya, perfecto. Si soy flaca, pero tengo grasa, pues tengo la grasa localizada y no sé qué nombre tiene el doctor, pero él sabe más. Ya, muchachos, ahí está. Ya. Camila. Nos vemos. Chao. Regia estupenda. Se va, retírese nomás. Nosotros la vamos a hacer, la vamos a seguir. Ahí se va Camila que va a ingresar al quirófano. Una liposcultura, una liposucción espectacular. Camila, que se retira, muchachos. Chao, chao. En exclusiva, por supuesto, los minutos previos. Y la operación de Camila. Y lo viste solamente aquí, por supuesto, en las pantallas de S.E.C.U.P. Bien, Yuyine, madrugando esta mañana, justo antes de la operación de Camila Recabarren. Carla Valera también está con una cara. Soy indignada, estoy indignada. Estoy indignada. Incluso lo anoté. Mira, el doctor dijo, estos son típicas señales erróneas que le están dando a usted, señora, a usted, niñita, que no está viendo en la casa. ¿Por qué? Porque habló de obesidades locales, del rollito, del tejido adiposo. Le cae el tejido adiposo sobre los pantalones. Espérate un poco. Voy a terminar. Mejorar su silueta. Ella, a ver, digamos una cosa. Ella, de verdad, máximo tiene esos rollitos que tiene acá. No, son tres kilos. No es más que tres kilos. Esos tres kilos con una buena dieta, con una dieta proteica, así que ni siquiera te morís de hambre. Bajáis tres kilos en diez días. O sea, perdón, no encuentro una falta de respeto, de verdad, te juro. Después dijo, ay, tengo hambre porque estoy en ayunas, me comí un churrasco. Y después, ah, puse, va a engordar de nuevo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ella tendría que operarse la cabeza para... Pero, Juan Pablo, cuando uno se somete a una operación de guata... Yo entiendo el contexto que ella trabaja con su cuerpo, trabaja con su cuerpo, quiere ser perfecta, etcétera. La mujer del 2014. Pero a ella le faltaba muy poco para ser perfecta. Perdón que les diga, pero muy poco es... Carla, pero en todo caso, ella tiene la libertad de hacerse lo que quiera con su cuerpo. Pero por supuesto, es mi opinión. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esa es lo que dice Carla, porque de verdad, uno, claro, te puede operar una vez, pero salí de la clínica, al mes, te voy a comer un churrasco. Si tú no cambiás tu mentalidad de pensar todo lo que comí, dejáis la yuya, comí pannello... En eso estoy absolutamente de acuerdo con Carla también. Al final volví a engordar y volví a engordar que no... Si una chica tan guapa dice, soy gorda y estoy obesa con este cuerpo... ¿Qué hago con mi vida? Esa es la imagen que estamos proyectando y este es el gran problema que hay. Estamos creando una sociedad que es un estigma, algo que no es real. Y este es el drama. Ahora, convengamos también, Óscar, en que ella es una persona que trabaja con su cuerpo, una persona que... Recordemos, lo decía ahí esta niña Andrade, se me olvidó, María José, María José Andrade, que en el fondo ellos están, no sé, en el festival de la leche y la carne. Ella fue súper maquillada, ¿sabes? Con un grupo de gente, porque todavía me quedan rollitos del embarazo. Sí, Pauli, pero la gente... Se le molesta y yo creo que... Y además se lo paga a ella, no hay ningún problema en que ella lo haga. Ahora, yo también entiendo lo que dice la Carla. Es cierto, uno con gimnasio podría sacarlo y todo, pero si ella trabaja con su cuerpo, yo creo que está en todo su derecho a hacerlo. Sí, pero la gente que verdaderamente tiene un buen cuerpo es la gente como la Carla, que entrena, que le gusta entrenar, que le gusta el deporte, que ella tiene un hábito alimenticio y que se alimenta bien, que le gusta la comida sana, que no le gusta la comida insana. Esa es la gente que tiene un buen cuerpo. No es la gente que se opera, se opera, se opera, se opera, sino, pucha, sorry, pero hay gente que se ha operado y después se ha engordado. No quiero decir nombres para no herir a nadie, pero... Muy bien, muy bien. Es que la carándula es que no conocía. Por operarse aparecen flacos y después aparecen de nuevo así. Oye, los doctores, Pancha, los doctores cuando te operan y te hacen ponte tu operación por manga o te sacan parte del estómago, ¿qué te dicen? Hay un equipo que te apoya, te hace un apoyo psicológico, psiquiátrico y nutricionista. ¿Por qué? Porque te dicen lo primero, usted yo no le voy a operar la cabeza, porque lo que usted tiene que hacer es aprender a comer. Y ella, antes de entrar al quirófano, dijo, ay, pero es un churraco, no sé qué. O sea, claramente, ella va a volver a engordar. Y, pero, y ponemos en el caso de ella, que trabaja con su cuerpo, como tú misma lo dijiste, y se tiene una pega, por ejemplo, de aquí a dos semanas más. Dos semanas baja y tranquilo. Que necesita rápidamente volver a tener la figura de hace un año o medio atrás. Le voy a aclarar que ninguna operación, ninguna liposcultura te deja igual en dos semanas con la silueta que se supone que quedaría. Yo, en el caso de Camila, le diría a su novio que la mordiera un poco acá. O que pinchara con Suárez y de los ajacitos, le vendría baratita la cosa. Y más rato te voy a morder. Yo tengo ganas de morder al español. ¿En serio? Ay, sí, una cosa que me está esperando. Vea y vea quién es loca acá. Oye, ¿y al guachón ya lo dejaste? No, el guachón nunca existió. ¡Oh! Eso fue solo para la tele y ni siquiera. Fue una cosa poca para que él se soltara y pudiera hoy en día jugar y tener esta cancha que tiene hoy y que se maneja bien. Es verdad. Tenemos a una mujer que es mechina y no es mechina. Camila Andrade, que también habla acerca de esta operación de Camila Recabar. En los concursos de belleza en general y las personas que trabajan en la tele, generalmente, digamos, porque hay gorditos simpáticos y gorditas amorosas también, pero por lo general hay que estar acorde, digamos, y tener, porque recordemos que en la televisión ahora yo me estoy viendo así porque me aumenta 5 kilos, pero hay que estar, sí, la verdad es que hay que estar, digamos, a la altura de lo que uno hace. En el caso mío, personal, en el concurso de belleza en Miss Chile y cuando fui a Miss World en Indonesia, obviamente sí es súper importante estar en forma, sentirte sana también y por lo tanto es importante hacer ejercicio, la vida sana. Ahora pasa mucho que en los países, por ejemplo, de Centroamérica, por ejemplo, Venezuela, Colombia, El Salvador, todas estas mujeres tan exuberantes, sí suelen pasar por el quirófano a muy corta edad y porque ya es parte de su cultura, digamos, que acá arriesguen un poco, se está instruyendo y si es que, porque ahora lo natural también está bastante moa y creo que está siendo mucho más importante hacer ejercicio y fomentar la vida sana. A mí me parece que Camila Recabarren quiere volver a la tele y ahora va a entrar al pabellón para hacerse esos retoques. Dice que se va a sacar un poquito de rollita, la huetita, todo. No, pero según yo, Camila Recabarren está estupenda, de hecho participó en la leche y la carne, no, no, no hay que ver, puede ser o no. Y no sé si lo habrá ganado, pero yo vi un desfile y se veía preciosa, que ella es alta, morenaza, tiene buena pinta, es como imponente. Entonces eso, por ejemplo, debería sacarle partido y meterse al gimnasio. El cuerpo de Camila, por lo general, los postpartos, por ejemplo, o los postembarazos, sí pueden ser llevados y ejercitados en un gimnasio, pero con todas las de la ley. No es necesario, a mi gusto, meterse en un quirófano. Camila también, ¿eh? Camila, ¿sigue con el pano? Están, están conocidos. ¡Ojalá, ojalá! Juan Pablo que adaptó el porqué, el motivo de la operación, ¿se sabe? De partida yo quiero decir que acá las chiquillas están hablando de la tribuna de la entidad. ¡Uy! Porque claramente a lo mejor no tienen la posibilidad de hacerse esta operación. Recordemos que Camila Recabarren fue mamá. Fue mamá. Entonces, ella ha querido, ha tratado de quitarse los rollitos. Hay veces, como me imagino que ustedes, como van siempre al gimnasio, tienen más tiempo a lo mejor que Camila Recabarren. ¿Verdad? Perfectamente, ella tiene menos tiempo porque trabaja harto, está con sus ensayos, está preocupada del cabro chico y todo la gusto. Entonces, este tipo de... Está dando pésima señal, está ahí dándole la señal. No, pero ¿puedo terminar o no? ¿Puedo recuperar para ser bonita? No, pero yo no estoy diciendo... ¿En qué minuto ha dicho eso? Escuchémoslo. ¿En qué minuto lo ha dicho? ¿En qué minuto lo ha dicho? Es subliminalmente, el subtexto lo está diciendo. A ver, alumna Merino, alumna Merino, usted si quiere ganarse una manzanita hoy día, tiene que escuchar, ¿ya? Y tiene que explicar cuál es la cosa subliminal que es tuyo. Eh, no directamente, sino... Como por debajo. ...hipotéticamente. Muy bien, por ser subliminal, se ganó una manzanita. La manzanita, yo quiero manzanita con olor a pótamo. Bueno, bueno, entonces... Llegaste con muchas chispesas, ¿verdad? Sí. Me estoy resfriando, pero vine igual enferma, porque soy tu responsabilidad. Bueno, ya, ella, ella. Entonces, lo que dice Camila es que por eso ella... Pero mañana no voy a venir, se los digo. Decido operarse. Escuchemos, Juan Pablo, que era... Ella decidió operarse. Ella, ella dice que, pues, ella necesita tener un buen cuerpo, ¿ya? Porque ella trabaja con su cuerpo, ella está preparando una revista en donde tiene que verse más bonita, ¿verdad? Y a lo mejor... ¿Cuánta gente le cuesta? ¿Cuánta mujer no le cuesta? ¿Cuántos hombres no le cuesta bajar este rollo acá al lado? Y aunque haga ejercicio, 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 no le sale. Lo que yo le quiero aclarar es que por más que ella se opere en esta clínica del doctor Terré, por más que ella se haga una liposcultura, la piel no se le va a pegar al cuerpo, ¿no? Esos rochitos van a... quizás van a bajar un poquito, pero no va a quedar tonificada como un cuerpo y una estructura que trabaja haciendo ejercicio, ¿me entiendes? La liposcultura o la lipoaspiración, todo eso te deja igual la piel sueltita. No es una cosa que va a hacer de un día para otro y la piel va a parecer pegadita a tu abdomen, ¿no? No pasa nada. Y Claudia, por eso viene el segundo, el proceso, el paso número dos. Después de esta operación, el doctor le dice, ok, ahora usted tiene que hacer ejercicio, tiene que comer tal de esta manera, masaje reductivo, ta, 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 ta. Para que ella siga, porque si no hay llegada, esta cuestión no es magia. Ah, qué bueno que lo dijo usted. Esta cuestión no es magia, no, pero es un proceso, se parte así para después llegar a otro tipo de resultado. Yo le voy a decir algo. A ver. Yo que me... Si usted, señora, yo le voy a decir esto, es verdad, no hay ejercicio que no saque un rollo, no hay ejercicio que no saque celulitis. Si usted tiene celulitis en el potito y lo tiene suelto, si usted se deduca y va a hacer fotos, todos los días se le va a ir la celulitis. ¿Por qué? Porque se le va a apretar y se va a desarrollar el músculo y se va a ir la celulitis. Así que no existe ejercicio que no saque el rollo. Ok, muchachos, atención, vamos a seguir con el tema de las dietas. Yo sé que Oscar tiene un punto que ya voy contigo, Oscar, pero durante el mundial, celebra.